¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Abril? ¿Abril? ¿Solda la Abril? ¿Solda? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? A ver, a Lely ¡Eh! ¡Qué milagro! Amy, Amy Es que a Amy la vimos en una ocasión ahí en la Liber Bailando con un muchachito O sea, ¿qué dice? Como 18 años, ah, no se crea Oiga, no, muy bonita, bueno, es la Amy Amy, muy buena, el adora, ¿eh? No más que hasta los 30, mi jalamos de la tercera de hablar de ustedes ¡Hazle, pues! ¡Y llegó Tequila! ¡Qué milagro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué milagro! ¡Y llegó Tequila! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríete! ¡メritis elegancia! ¡Suscríbete! 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 que me fuera que me fuera que me fuera que me fuera La cumbia de Salpito se reguise. ¡Bienso, papá! Ya llegó. ¡Bienso, si lo hago! ¡Bienso y la verdad! La comienza, ahora vamos a bailar. La comienza, ahora vamos a gozar. La comienza, ahora vamos a bailar. La comienza, ahora vamos a gozar. ¡Bienso, si lo hago! La comienza, ahora vamos a bailar. 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 ¡Aquí me dice que para vos, a 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 vos! ¡Aquí me dice que para vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos! ¡Aquí me dice que para vos, a 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 vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!